¡Hola chicas! Sean todas bienvenidas. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer un diseñito para estas fechas de graduación, para las proms, para las fiestas. Me encanta, me encanta este diseño. El color que utilicé es como un color hueso. Hice mi diseño en gel, chicas, quiero comentar. Pero de verdad que, no sé, el resultado que quedó me fascinó. Voy a comenzar poniendo mi acrílico transparente en la uñita con el tip de punta estileto. Ya saben que yo las corto y me queda la punta caffeine muy, muy bonita. Así es que solamente voy a estar aplicando el acrílico transparente. Ya tengo mis uñitas preparadas y con sus dos capas de primer. Quiero comentarles, chicas, que estoy muy contenta de hacer un colaborativo con mi hermosa amiga Jennifer Farías, que todos la conocen. Y si no la conocen, pasen a su canal. Ella tiene muchísimos videos con muchísimos tips y consejos y ayuda. Ella tiene un gran, gran corazón porque le encanta ayudar a la gente. Si tú te acercas a ella, ella te ayuda. Y ella busca de todos los medios tratar de mejorar, o sea, de ayudarnos a mejorar, ¿me entienden? Porque todos sus videos son puros tips y consejos sobre todo el tema de uñas. Su canal se llama Yei Art. Y pues de todas maneras, voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Este video es muy cortito, chicas, porque es un diseño, es como muy repetitivo con los pasos. Y así es que los corté, los hice más rápido. Y también este es un diseño, como están mirando, en gel. Y lo único que estoy utilizando, que pidieron que aplique fue la base, el gel en base, que a mí me encanta esta marca. Y este gel que es como color hueso, que es el número 3, por si gustan ordenárselo, ya saben en dónde. Y aquí me equivoqué, chicas. Y puse, y no era ese el color que debía de poner en ese edito, pero rápido lo retiré. Con este limpiador de brochas, como les comentaba en mi video pasado, es con lo que yo retiro el gel de la piel. Y me encanta cómo me ayuda a retirar sin manchar y retira muy a gusto el gel. Y yo utilizo simplemente la brocha del acrílico, es una número 8. No se les olvide pasar a la cajita de descripción para que conozcan a mi amiga, que hace un trabajo increíble. Y pasen por allá y le den like a su video, que ella de hecho estará también haciendo un diseño para prom o para graduaciones, para eventos tan importantes como ha habido últimamente. Y pues a mí se me ocurrió algo que brille, pero que también a la vez sea elegante y también sencillo. Porque las muchachas de hoy en día, pues ahora quieren algo más moderno, más elegante, más sencillo, pero más usual. Con colores que podamos traer al día a día, que combine con nuestro día a día. Aquí como están mirando, voy a aplicar este efecto. No sé qué nombre tenga este efecto, pero a mí me encanta. Es como un tornasol, es como el crumb, pero solamente tornasol y les da como un efecto perla a las uñas. Como vieron, saqué de lámpara, lo apliqué y lo encapsulo con el gel y queda hermoso, hermoso. Da un efecto diferente y pues a mí en lo personal me encantó. Y ya nada más voy a pegar unas piedritas en el dedo medio. Y sí apliqué varias capas de gel, porque ustedes, como yo cuando sé que voy a hacer un diseño donde voy a utilizar varias capas de gel, porque más o menos sé lo que voy a hacer, entonces yo hago mis uñas muy delgaditas. Más adelante en el video les voy a mostrar la forma de la uña para que ustedes vean que no me queda gruesa ni me queda delgadita. La verdad es que me encantan, me quedaron muy muy bonitas. Y pues si ella regresa al relleno, les tomaré una foto y se las mostraré en algún videíto para que vean que no se quebran. Así es que pues ahí el dato, chicas. Si yo no fuera a utilizar gel, las haría más gruesas con el acrílico. Pero como yo sabía que iba a utilizar gel, pues las hago más delgaditas para darle lo demás que necesito con el gel. Espero que me haya dado a entender, chicas. Muchísimas, muchísimas gracias por tanto cariño, por entenderme, por quererme, por apoyarme. Y pues el diseñito terminado al final. Recuerden de pasar al videíto de mi amiga para ver qué diseño nos trae ella para estas fechas festivas que están a lo loco. Yo últimamente tuve muchísimo trabajo, pero qué bueno. Le doy muchas gracias a Dios por mi trabajo, porque ya después de mis vacaciones voy a regresar con más ganas para echarles más diseños bonitos. Así es que cuídenseme mucho, chicas. Este será el videíto de mi despedida. Ahora regreso en dos semanas, primeramente Dios. Se me cuidan y las miro por las redes sociales. Las quiero, las quiero mucho y las miro por todas las redes sociales. Las dejaré en la cajita de descripción para quien guste seguirme. Así es que las veo por allá. Adiós.